Hola, la rentabilidad de nuestras alternativas y portafolios de inversión fue positiva, incluso teniendo en cuenta la volatilidad que se evidenció en los mercados de capitales por nuevos temores de una crisis financiera global. Veamos las tres claves a tener en cuenta. Primero, los mercados financieros evidenciaron una alta volatilidad como resultado de nuevas tensiones en el sector bancario estadounidense relacionadas con dificultades de liquidez que continúan enfrentando los bancos regionales. Esto, aunado unos datos de actividad económica que evidenciaron una desaceleración en Estados Unidos, avivó los temores de una recesión. Segundo, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el ritmo de subida de sus tasas de interés frente a la reunión anterior, incrementando la misma en 25 puntos básicos hasta llevarla al rango del 5 al 5,25%. Aunque la FED mantuvo sus mensajes de compromiso para controlar la inflación, insinuó por primera vez que este podría ser el final del ciclo del alza de tasas. Tercero, en Colombia el Banco de la República volvió a incrementar su tasa de interés en 25 puntos básicos hasta el 13,25%, el nivel más alto en términos nominales desde diciembre del año 2000. Con este incremento, el banco está cada vez más cerca de alcanzar el techo en su tasa de interés. Sin embargo, las decisiones de política monetaria dependerán de la evolución y expectativas de la inflación, la demanda agregada y la tasa de cambio. Soy Andrea Gamboa y como siempre me despido invitándolos a que nos sigas a nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestras alternativas de ahorro e inversión. Estamos comprometidos con tu porvenido. Gracias. Gracias.